gente bienvenidos a un nuevo día de supervivencia zombie aquí en 7 day today muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches como siempre tengan todos y ya mismo gente rajando mientras me voy les voy comentando como ya saben que ahí debajo encuentran siempre siempre todo lo que ustedes necesitan a ver son cuatro casi cinco de la mañana gente muertísimo de hambre día 7 tenemos que terminar la anti horda tenemos que ver si conseguimos comida tenemos que conseguir piedra tenemos que hacer un montón de cosas gente todavía y no sé si nos da el día que voy a hacer gente me voy a ver si me voy hasta luego el vendedor para contarle comida creo que todavía el vendedor no está abierto no pues son las cinco no no está abierto me voy a ir a lutear voy a ver si puedo lutear una casa voy a aprovechar el máximo del día posible para ver si puedo conseguir comida básicamente gente porque estamos sin comida y enfrentar una horda así no es factible tengo mucho que hacer en este día conseguir comida recolectar materiales para mejorar la base la anti horda y tengo que hacerme armas gente flechas de piedra que alguna lanza por ahí también no sé todo lo que pueda todo lo que podamos conseguir para enfrentar lo que se nos viene a ver que lo que tengo esta está vacía o sea que aquella gris y allá de la que tengo que ir vamos a aprovechar bien bien tempranito de la mañana esta saber esto ya lo habíamos hecho no si está acá en la que nos queda entonces a ver va medio raro con tirón y la cosa si vamos a entrar a esta de acá gente vamos a entrar a esto de acá lo único que espero que no haya ningún perrito es lo único que espero que no haya ningún perrito en la vuelta bueno vacío dónde anda acá anda una ya bueno a ver esto está vacío bueno para primero te voy a dar un poco de amor ahí vamos a ver estamos con sí 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 tranquilo ahí está a ver acá fue donde una vez me salió un perro acá fue donde una vez me salió un perro ya te digo me estoy arriesgando mucho a ver a ver a ver a ver a ver ese ruido que se escuchó por ahí fue la panza me parece a ver a ver me da mucho miedo entrar acá gente la verdad porque acá seguramente va a haber perros eh a ver a ver a ver a ver a ver a ver yo voy por comida gente a ver a ver Que salgan para afuera acá Vení, dale Vení, vení, vení Vení, Marlene Ahí, dale Uff, que viene el gordo Para Al gordo le vamos a dar para que se desangre acá Dale Ahí, ahí, tirate, dale, dale Para que te hicien resistencia, madre mía Tengo la resistencia Ahí, ahí Que se desangre un poco Tranquilo, tranquilo Ahí, ahí, ahí Vení Ahí, dale que tú morís Chao, adiós, adiós, adiós Bueno, a ver Comida, gente Comida Necesito Cierro acá Bueno, yo cierro Vamos a ir para este lado primero A ver acá ¿Hola? Allá va a haber uno seguramente Botas Bueno, acá hay mucha ropa, eh Nada por aquí Bien Demasiada ropa, eh Bien, analgésicos Analgésicos, bien No Nada Bájate, loco Por aquí Acá tiene que haber comida Bueno, eran estos dos Nada más que había Es una casa pequeña Lo que tiene Decime que hay comida En algún lugar No hay comida En ningún lugar, eh Estoy seguro Que no voy a encontrar comida Olla para vender Café Nada de comida Buah Agua, por lo menos hay Bueno, algo Unas Unas frambuesas De estas Aunque sea A ver Bien Bien, bien, bien Bien Dame La voy a comer ahora Porque estoy Muertísimo de hambre Pero la verdad Que este vidrio No me interesa La verdad Que si pudiera Guardármelo Dale, come todo Vamos a lutear Otra casa Si puedo, eh De última le iba a comprar Al vendedor Me traje unas monedas Acá para comprar Al vendedor Y me traje los tarros Por si encontraba agua También Esto, eh ¿Me lo he visto? Ah, no Pero me quita esto No, entonces no Y esto Si me pongo esto Me saca algo Eh Bien Ahora sí Esto lo Lo vamos a desguazar Ahí está Y esto son Harina de maíz Se puede usar Se puede ¿Qué? Me da comida Me da poquito Pero me da algo Algo es algo Bien Bien Bien, bien, bien Esto creo que no tiene más nada Es esto nada más, ¿no? Porque arriba No creo que haya nada Arriba no creo que haya nada Así que A ver Acá Ah, acá hay más, mirá A ver Ah, tenemos el hacha Esa gente, eh Que la dejamos Caffeándose en el capítulo anterior Acá no habrá nadie, ¿no? Hola Bien Munición Z de hierro para ballesta Cuchillo nivel 2 Y modificación rompehierros Bien Después vemos ¿Para qué sirve todo esto? Ahora me preocupa esto Lootear nada más Bien Eh, botiquín Me hubiese gustado que me dieras otra cosa Pero bueno Ah Algo es algo Bueno, esta ya la vamos a marcar Vacía Esta ya quedó vacía Ahí está Bien Eh, a ver ¿Qué fue lo que me dio? Eh, ¿esto qué es? Saeta de hierro para ballesta Ah, ahí está O sea, flechas para la ballesta ¿Y esto qué es? 15% más de daño contra hierro Eh, esto es un mod Es un mod ¿Me sirve para esto? Ok, a ver Modificar ¿Se le puede poner a esto? Eh Ok Bien Eh, para Y este cuchillo ¿Lo puedo reparar? Sí Y este lo voy a romper Correcto Bien Bien, bien, bien Bueno, nada Nos vamos Nos vamos Eh Podría ir al vendedor Son 6 y 40 Esta casa de acá La podríamos lootear también, ¿no? Esta casa de acá No la hemos hecho, ¿no? No Vamos a lootear esta también Vamos a ir a esta A ver qué hay acá Esto está vacío Acá hay un nido Que me dé huevos, por favor No Bueno, no importa Sirve igual para Esto no me interesa de momento Esto está todo vacío Porque yo ya Por fuera de esta casa Yo ya estuve, seguramente Por fuera de esta casa Yo ya estuve Pero voy a ir por dentro Para lootear Si hay algo Esto debe estar vacío Vacío, claro Y... Bien Bueno ¿Hola? ¿Será que ya lo looteé esto? No, no ¿Ya estará looteado esto? ¿No? 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 Bien Analgésicos de esto Me vienen bárbaro Seguimos con hambre ¿Por qué no hay zombies acá? O sea, mejor que no haya Pero... Me resulta muy raro, ¿eh? Quizás arriba está la cosa Porque tiene un segundo piso esto A ver Frascos vacío Bien Bien, bien Comida, comida Perfecto Bien, acá Esto acá Huesos Bien, esto ya está acá Esta fue la puerta de entrada Bien Esa es otra puerta de entrada De ahí Y me queda arriba Es raro que no haya gente, ¿eh? ¿Será que ya...? Es un poco extraño esto, ¿eh? Me gusta Que no haya nadie Pero que es extraño Es extraño Bien, recetas ¿Qué más tengo por aquí? Un sombrero, eso Nada más por aquí Bueno, para un poquito A ver qué es lo que tengo acá Receta de foco A ver, le de este ¿Qué más harás cómo labrar este objeto? Me parece perfecto Me voy a comer esto Me voy a comer esto Eh... Me voy a comer así ¿Esto qué es? Bandana Me la puedo vestir No me quita nada Perfecto Esto por la duda Me lo voy a guardar Voy a tomar agua Un poquito eso, ¿sí? Ahí Y ahí Bien Dale Rompemos acá Y ya está, ¿no? Y nos vamos Rompemos acá Y nos vamos ¿Hola? Es raro que no haya nadie, ¿eh? Es muy raro Pero bueno Bien Perfecto Esto arriba no tiene más Ya está ¿No? Arriba no tiene más nada Así que... Ya está Bueno Bien Creo que no me dejé nada A menos que tenga Por aquí abajo Algún Sótano A veces hay para romper cositas Eh... No Son las puertas nada más Que hay Bueno Nada Ya está Perfecto Una más que limpiamos Una más que limpiamos Vacía Perfecto Bueno No abusemos de la suerte Que acá estuvimos bastante bien Vamos para el vendedor, gente Nos vamos para el vendedor ya mismo Que el vendedor queda Eh... ¿Para qué al lado queda, no? A ver Sí, el vendedor está acá Nos vamos para el vendedor, gente Nos vamos para el vendedor Eh... A ver si le puedo comprar comida Y nada Y ya está Y me voy a poner a lutear como loco A lutear ¿Qué digo lutear? A farmear Nos vamos a poner a farmear como loco Porque... A ver No llegamos Si no Quiero dejar terminada la anti-horda Y después que termine la anti-horda Bueno, ahí sí Si nos da tiempo Venimos a hacer alguna cosita por aquí A buscar algo más Pero me interesa Eh... Nidos La anti-horda Y... Y hacerme... Flechas Flechas de piedra O lanzas también Puedo hacerme de piedra Para de lejos un poco también ahí Amortiguar los... Las embestidas Porque no tenemos nada Gente Estamos... Muy mal, eh Muy mal No está ilusionado Por acá había un nido Acá Si me das huevos Las flechas igual sirven para hacer flechas Eh... A ver Loquete A ver si tienes algo de comida Macho A vos no te voy a Voy a ver acá En las... Expendedoras Lata de comida para gatos Dame una Dame 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 Todo lo que sea comida Destruye rocas ¿Para qué sirve esto? Los rompemuelos no se comparan con nosotros Aumenta la cantidad de madera, minerales y piedras que recolectas con las herramientas de minería Oh, bien Me sirve ¿Me puedo comprar? Sí, me voy a comprar ¿Cuántas tengo? Una Dame una Porque... Nos tomamos esto y empezamos a romper Nos da más material Té de vara de oro Esto que me da Agua, regeneración de resistencia y curar la disentería Té de vara de oro Eh... Y dámela Y dámela Y el rompecranios este ¿Qué hace? Ah, ¿para qué me compré? Sí, me compré esto El rompecranios por 100 Me quedan, sí Daños por cuerpo a cuerpo Eh... Para la horda me puede venir bien, ¿no? Caramelo duro como piedra Para un golpe duro como piedra Aumenta el daño cuerpo a cuerpo Y yo me llevo uno Para la horda Y... Peros dulces ¿Me puedo comprar tres? No, ¿me puedo comprar dos? Sí Pará, primero voy a ver qué es lo que tiene Intercambio, duración y comida Mmm... A este me lo voy a dejar Este me lo voy a dejar Y pará que tengo cositas para venderte, loco Tengo cositas para... Sí, sí, sí Te voy a vender Eh... Pará, ¿estas? Pará, un poquito Estas, si yo me las pongo Me quita la... Sí, me las quito Nada, me las pongo Me están golpeando ahí afuera, eh Bueno Eh, te voy a vender esto, loco Te voy a vender esto Te voy a vender esto De momento te voy a vender todo esto Eh, algo más tenía para venderte A ver No, nada más Ah, sí, pará Esto de acá Eso de acá Y después El resto... El resto sí me lo llevo para mí Dale Genio Bueno, a ver ¿Dónde andan estos locos? ¿Están acá? Bueno, nada gente Nos vamos Eh... Seguimos con hambre Pero bueno Tenemos algo de comida ahí No me la quiero consumir toda Obviamente Me la quiero guardar algo Porque si no Vamos a comenzar a... A picar piedra Eh... Me voy a meter El buffo este A ver, pará Que se escuchan unos ruiditos No quiero toparme con ningún perrito Nada raro, eh No, no Dame el rompe... A ver Rompecranios No Destruye rocas Este Ahí está Dale Tenemos que reparar el pico este Que esto se repara con un kit de reparación Que creo que tengo en casa Espero tener Y... Nada Nueve minutos tenemos para... Dura el efecto este de romper rocas Eh... Que sirve tanto para las rocas Como para las maderas también Así que Pero con las herramientas de minería Que son estas El pico de hierro Y la... Y el hacha de viejo también De momento Me voy a centrar en las rocas Acá Dale Dale Todavía tengo que comer Porque si no Fua Se complica, eh Eh Esto me da agua Cura licentería Eh... Dame los huevos Estos A ver, pará Huevos Me los voy a comer crudos Así nomás Total Dale Y dale Después Me voy a comer Una de esto Que me da comida 10 Y este me da comida 53 Y este me lo voy a guardar Este me da 5 Y esto me da 10 Me como el de 5 Ahí va Ahora sí Dale Vamos A picar piedrita Aprovechar el bufo este Del romperrocas Este Dale Seguimos con hambre Pero bueno Está Es que estamos muy mal Estamos En cero Prácticamente de comida Por eso es que Se complican Ahí Ahí Bien Dame otras Rocas Por aquí Está Y me voy haciendo adoquines ¿No? Me voy a tener que ir haciendo adoquines 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 ¿Dónde están los adoquines? ¿Por qué no puedo hacerme adoquines? Ah Porque no tengo la La arcilla Está Pero en casa tengo En casa tengo Adoquines O sea Arcilla Me refiero Igual la arcilla es fácil Porque se hace cavando tierra Y demás Pero bueno Bien Vamos a soltar cosas Y voy a ir por madera Ahora Por madera Vamos por madera Y a mejorar A mejorar Voy a soltar cosas Por el tema del peso Acá adentro Y voy a guardar la comida Que me voy a dejar Para el momento de la guarda Esta puerta Tengo que mejorar A hierro Que tengo por acá Dame un martillito este Las monedas Me las voy a guardar Porque ya está Esto que es para la ballesta Me lo guardo Esto después lo voy a cocinar Esto la voy a ir guardando Esto Esto lo dejo Esto Las plumas Dámelas Porque las plumas Por acá tengo que tener plumas Dame la adoquín Dame Arcilla No tengo nada No tengo nada de arcilla ¿En serio? Voy a tener que Fua Voy a tener que ponerme a cavar tierra Porque no tengo arcilla Bueno Esto Tengo por acá Esto va acá ¿Qué más? Dame esto Porque voy a necesitar Para reparar Esto va acá Plumas Tengo acá Sí Piedras Bueno Para Dame el martillito este A ver si puedo reparar Con esos tres hierros Ahí la puerta Esta O sea Repara Para reforzarla Mejor dicho No No puedo Bueno Me hace falta más Ah Pero acá tengo más A ver Si con esto puedo ahora Copa necesito más No ¿Cuánto? Necesito diez Por lo menos Bueno Está Entonces ¿Sabes qué? Esto lo dejo acá Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para reparar esto Reparamos Ahí está Esto me lo guardo acá Esta me lo voy a guardar acá De momento Después Al momento de la gorda Veo todo lo que me voy a llevar Bueno Nada Madera Tenemos que juntar madera Porque no tengo madera Y Vamos a empezar a mejorar La anti-horda Porque si no Se me va el bufo Me quedan cinco minutos Nomás de bufo Así que Vamos a darle Dale Vení Te cansás mucho Loco Te cansás mucho Esta El hacha está modificada También Así que Supongo que va a durar más O va a sacar más madera No sé Qué mal que estamos Con la comida Madre mía Qué mal que estamos Dale Me voy a Tener que poner A acabar Para sacar Este Arcilla Bien Me voy a poner A hacer unas flechas Ahora Ya mismo Me voy a poner A hacer unas flechas A ver Acá Flechas de piedra ¿Cuántas me puedo hacer? Tantas no Dame Por lo menos Cien ¿No? Por lo menos Cien Para la gorda Ahí Escuché algo Por ahí Bueno Vamos con Vamos con madera 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 full Ya vamos despejando Toda esta zona De árboles Ahí Las piedras Las piedras que encontremos También Mirá Acá tengo hierro Mirá Ahí tengo una mina de hierro Que voy a sacar ahora Para Para tener hierro Para Para Reforzar las puertas A ver Creo que esto es hierro A ver Sí, sí, sí Hierro Sí, señor Vamos a darle duro a esto Vamos Con esta mena Nomás ya está O sea, venda un loco Bien Acá debajo debe haber alguna Para ser una mina Si sigo picando ahí Seguramente saco más hierro Pero Ahora no me interesa Realmente Ahora lo que me interesa Es esto de acá Por acá anda alguien Acá Vení loco Vamos a probar el cuchillito Nivel 2 Tac Pumba No me vayan a tocar Porque si me tocan Uf Cómo te la comiste toda Toda, toda En la cabezota Bueno, dale Allá anda más gente 10 y media de la mañana Antes del mediodía Quiero Quiero avanzar un poco ahí Para así me queda Un poco el resto de la tarde Para poder Ir a lutear Alguna cosita más O algo Para ver si puedo buscar Munición Más comida No sé Me tengo que poner a cavar Por acá Para sacar arcilla Tengo palas Y acá Vamos a cavar por acá No sé En un lugar donde no moleste mucho Acá Vamos a cavar por acá Hacer un hueco Para sacar arcilla Bien, un hueco Acá Vamos a cavar acá Todo lo que podamos Así sacamos arcilla Para hacer adoquil Ahí Más o menos así El bufo ya me quedó Un minuto Tendría que aprovechar Más de De ese bufo Para hacer Para aprovechar Con el tema de la madera Más que nada ¿Cómo estoy de madera ahora? Ahora Esto no me interesa Esto no me interesa Esto tampoco Bueno, dale Vamos a sacar arcilla Vamos a darle duro a la arcilla Me tendría que haber traído La otra pala La de hierro Bueno gente A ver Vamos a terminar de mejorar Con el adoquil Que llevo encima Esta parte de acá Esto Por lo menos Que me quede esto pronto Ahí Ahí está Y la parte De Vamos a terminar Toda esa parte de arriba ¿No? Lo primero Esto de acá Ahí 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 está Y ahora Vamos a arreglar Esto de acá Tenemos que ponerle techo Primero que nada Ahí Y a hierro Ahí está Ponemos esto Que lo quité Y Para un poquito A ver Esto de acá Así Correcto Ahí Y no mucho más que eso O sea Ahí 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 está Más alto que esto No creo que necesite ¿No? El techo Y ya está ¿No? A ver O quizás Una altura más Una altura más Una altura más Porque si no Ahí No tengo más Ok Dame Unas más No sé Más o menos Por ahí Ojo El avión de suministros Allá los va a tirar Mirá Nos puede venir bien El suministro Que nos Con suerte Y nos da Armamento Vamos a ir a buscarlo Vamos a ir a buscarlo A la que caiga Ahí Perfecto Ahora sí Ahora sí Ponemos techo De momento Esto lo voy a hacer Herméticamente cerrado Pero Voy a dejar un hueco A ver Ahí Voy a dejar un hueco Porque Después voy a necesitar Subir para Voy a necesitar Subir para O sea Mejorarlo desde arriba ¿No? O tengo que hacerme más De esta Dame más Ahí Ahí lo dejamos hueco Ahí Y ahí Bien Supongo que De acá Esto me va a servir Supongo que con esto Voy a poder Aguantar Bueno Ahora tengo que mejorar Voy a mejorar Por lo menos A madera Y después Mejoraré A A Doquín Fuera de cámara O no sé Quiero ir por el aire Ese Para ver que nos da Acá Ahí No sé si hacerme una escotilla Acá para subir Arriba Yo creo que ahora No va a ser necesario No sé A ver que necesitaría Para una escotilla Es Escotilla De madera De hierro Que necesito Ah bueno De hierro Puedo hacérmela De hierro Puedo hacérmela De hecho Ya me la hago Sí, sí, sí Ya me la hago Ya me la hago Y la pongo ahí A ver Ahí Perfecto Bien Y acá pongo una escalera De esta Pongo Me hago dos Ahí está Perfecto Y esta la ponemos Para A ver si yo la pongo ahí Puedo subir acá Salto Ah, porque esta escotilla No me quedó mal Me parece Porque yo no puedo poner Otra Esta no la puedo quitar No puedo poner otra escalera Ahí Yo subo hasta acá No puedo subir más Ok No puedo subir más Que esto En serio A ver, a ver Puedo subir Sí Porque esta escotilla Me quedó mal En realidad Esta escotilla Tendría que estar Acá arriba Sí Esta escotilla Tendría que estar Acá arriba Arriba de esto Eh, la puedo romper Esta La voy a romper No me queda otra Porque la voy a tener Colocar bien Y a todo esto El airdrop Cayó o no cayó Bueno, tiene que marcar En el mapa esto, ¿no? Oh, allá va Está bastante lejos, eh Bastante lejos está Bueno, no importa Vamos a romper esto Y voy a poner la escotilla Bien, donde tiene que ir Porque si no No voy a poder subir Al techo Va a ser un lío Ahí Y yo tengo que poner Otra escalera Vos, son lagunas Se me está yendo Se me está yendo El día en tonterías, eh Bueno, no en tonterías No, pero Ahí, dale Y ahora Hacete otra escotilla Si podés Eh, de hierro Ahí Y la vamos a poner bien A ver si la puedo Colocar bien Por lo menos A ver A ver Arriba No se puede poner Arriba esto Tiene que ser Abajo Sí o sí Yo la quiero poner Acá arriba No puedo No se puede girar Nada esto A ver O sea No No se puede poner Entonces Acá Hay un problema Eh Para un poquito A ver A ver si me puedo Hacer una cosita Acá Alguna Esquina de poste doble Esto a ver que es Ajá A ver Ah No No se puede poner tampoco A ver No No se puede Yo quisiera ponerla Como hacerle un marco arriba Para poder poner eso Pero Ah Para un poquito A ver Algún poste Normal Así De este tipo Pero Lo quiero girar así Ahí Y yo pongo eso ahí Ahora Puedo poner Ah Ahí va Ahora sí Ahí está A ver Pero me quedo Me quedo bugueado Y pará Necesito hacerme Otra escalera A ver Una más Para poner Arriba de todo Ahí Ahí Y yo cierro esto ahora Cierra Perfecto Yo vengo Subo Abro Y me voy Perfecto Bueno Más o menos Queda Más o menos Queda Pero igualmente Ah claro Porque abre así Esto Abre diferente Bueno Calculo que va a andar bien Esto Calculo que va a andar bien Espero no tener que subir Igualmente para acá Pero Cerra eso ahí Está Bueno gente Nada Eh A ver Vamos a ir Hasta Donde está El airdrop Que está Muy lejos ¿No? ¿A cuánto está De distancia Esto me lo marca? Está bastante Bastante Lejos Eh Bastante Bastante Lejos Bueno A ver 1,53 Me voy a arriesgar Ahí hasta ahí Gente Porque a ver si hay algo bueno Y todavía ¿Puedo dejar cosas acá? Bueno No puedo dejar nada Bueno Esto no me interesa Voy a dejar esto Eh Es que no tengo lugar Para nada No tengo lugar Para nada No tengo lugar Para nada A ver Eh Esta Esta la voy a tirar Y voy a guardarme acá Eh Esto Esto Me tendría que hacer otra caja Obviamente también Me tengo que hacer otra caja Ya me llevo los frasquitos Esto Por si encuentro agua En el camino Y A ver Bueno Esta entro Ya no me interesa Tampoco Eh Me voy a guardar la comida Esto Ahí Y me llevo esto Me llevo esto Por las dudas ¿Qué tengo en la mano acá? Plumas Ah ¿Las puedo guardar las plumas? Por acá no tengo lugar vacío En ningún lado, ¿no? ¿Qué puedo tirar? Tiro esto Tiro esto Y dejo esto acá Ahí está Bueno gente Nada Vamos a buscar ese airdrop Vamos a buscar ese airdrop Eh Está para allá Vamos a buscarlo A ver Yo sé que es una Ay Es medio locura esto Porque Estamos muy mal de tiempo Y Te digo A ver Yo voy recolectando nidos Por si encuentro huevos Más que nada Ahí está Y me voy a ir metiendo todo Esto Me lo como Uso De hecho voy a usar esto también No, 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 no ¿Qué hice? Desguacé la Me comí la comida ¿Qué hice? Bueno, no sé qué hice, gente No sé qué hice Pero me parece que desperdicí la comida Me parece que desperdicí la comida Bueno, nada Vamos a ir de vuelo para el airdrop Gente Si no pasa nada raro en el camino Nos vemos cuando estemos llegando ¿Ok? Si no A ver acá qué hay Si me das comida Ojo, ¿y esto? Mejora de agarre y presión Al disparar armas desde la cintura Mientras te muevas Bueno No sé Si me va a ser de utilidad Pero yo me lo llevo No quiero enfrentamientos De momento A menos que sea muy necesario Muy necesario Se va Bueno, nada Vamos para el airdrop, gente Vamos para el airdrop Mirá, la ganzúa Se encontré En una Bolsita de basura Esta viene bien Para cuando encontremos Alguna caja fuerte Con suerte Las podemos abrir Aunque encontré ganzúa Es difícil que la abras Pero Pero bueno Ahí a 400 metros Está el airdrop Gente Acá tengo una señora Marlene Tranquila, Marlene Tranquila Marlene Que voy sin resistencia Loca Tranquila Tranquila Que voy sin resistencia Subimos de nivel Perfecto Perfecto Vamos a ver después En qué implementamos Esos puntitos Yo recuerdo Que tenía pensado En implementarlos En algo Que era para Creo que era para La hormigonera No recuerdo bien Creo que lo habíamos visto En el capítulo pasado Creo que era para La hormigonera No recuerdo bien No lo voy a ver ahora Porque Ojo Una gallina Pará Si la puedo correr Y darle No quiero gastar flechas Hay dos gallinas Mirá vos No quiero gastar flechas Ahora Con las gallinas Pero Me vendría muy bien Te digo Me vendría muy bien Te digo Un conejo Mirá Todos los animales Se me presentan acá Es que tendría Que intentar Darle Un flechazo Tranquila Señora Marlene Ahí está Se va a poner a llover La puta madre Odio la lluvia Odio La lluvia En este juego Me jode mucho La lluvia acá Estamos cerquita Del airdrop Ahí Espero que me dé Algo bueno Y algo bueno En este momento Para mí Sería comida Priorizo la comida Antes que la Que la munición Ahora La verdad Preferiría comida Que munición Pero comida potente ¿No? Comida Buena buena A ver Un lago por acá Ahora Para juntar agua Andando Lo que me preocupa A mí acá Es encontrarme Con Con perros Los perros Son mi gran problema Porque yo Con los zombies Me defiendo bien Pero Los perros Ya te digo Se me va a complicar Y muchísimo Si me llevo a encontrar Algunos ¿Qué son? No está Acá está Bueno a ver loco Intenta darme Algo bueno Por favor Te lo pido Me dio pura receta ¿No? A ver Conjunto de armadura Bien Conjunto Receta de algodón Bueno Me dio armaduras Me dio armaduras Me las voy a llevar Después veo Si me las pongo O no Me las voy a llevar Bueno Ahora me toca La vuelta Estos son muy duros Esos que están ahí Son duros Paso de esos Los motoqueros Esos son Duritos Duritos Huevito Bien A todo esto Casi 4 de la tarde Para Para que Tengo que ir yo No me estoy yendo Para allá Tengo que ir Tengo que ir para allá Bien Ahí te me lo voy a esquivar No me interesa Encontrarme con el motoquero ese Y lo que me interesaría Ahora sería Que pare de llover Que pare de llover Bueno gente No me dio comida El airdrop No me dio comida Pero si me dio Buenas armaduras Al parecer Esas buenas armaduras Me van a venir bien Para la horda Supongo Me van a dar un poquito Más de resistencia Pero bueno Vamos a esperar Llegar a casa Primero a ver Que es lo que me tocó Ahora no me voy a poner Acá a mirar Solo me voy a detener Por nidos O por bolsas De basura Y esas cosas Por lo único Que me voy a detener Ves Acá hay bolsita de basura No me das comida Loco Para lo peor Ahora me estoy mojando Y Complica más Todo eso Ay Dios Hay una gallina A ver loca No me voy a poner A correrte Porque vos me vas a llevar Directamente hacia la muerte Así que Mejor te dejo Esto a veces Dan miel A ver Me voy a arriesgar A ver si me da miel esto Esto a veces dan miel Que la miel viene bien Para curar infecciones Y cosas así Que en este caso No me dio nada Pero bueno Estoy yendo bien Si Estoy yendo bien Quedaba lejos No parecía Pero quedaba lejos El airdrop Bueno gente Vamos a llegar a casa No me detengo más Acá Llegamos a casa Y ya Creo que Si la lluvia sigue No voy a ser Mucho más Fuera de lo que es O sea Terminar de mejorar La anti-horda Y Y prepararme Preparar municiones Preparar todo lo que voy a tener Ahí a disposición Me tengo que llevar Una cajita Para guardar cosas Una cajita pequeña Para guardar cosas Para reparar y demás Y no mucho más Y no mucho más Así que nos vemos en casa Bueno gente Justo que estamos llegando a casa Para de llover Eso es bueno Aunque todavía siguen los truenos Pero ya paró de llover Así que está Perfecto Bueno vamos a ver Que es lo que nos dio La La cajita esta Las armaduras Esas que nos dio Y tal Ah me voy a hacer un cofre Ya mismo Chiquito esto nomás Uno de estos chiquitos Para guardar ahí En En La anti-horda Vamos a guardar las Este Cosas que vamos a necesitar Para reparar y demás Ya mismo la voy a colocar Al cofre Y vamos a ver Que nos dio la caja Con detenimiento Y ya Lo dejamos por acá Lo dejamos por acá Yo fuera de cámara Termino esto Y Esto lo voy a poner acá Al lado de Vamos a ponerlo Al ladito de Acá A ver Sí Sí acá A ver Acá Vamos a ponerlo ahí Ahí De momento Voy a meter Lo que son Esto Esto El arco Lo dejo acá Ahora De acá Que más voy a Los adoquines Lo voy a poner acá Ahora Porque El martillo También Madera Bueno La madera Me la voy a llevar Por si era preciso Vamos para afuera Y vamos a guardar cosas Gente A ver Que nos dio Guarda acá A ver Eh Me dio Casco de chatarra Nivel 3 Lo usamos Este ¿Se puede vender esto? Sí Lo vendemos Dale Esta la cambiamos También por las que ya tenemos Perfecto Esto Acá es para vender Esto es para vender Esto lo usamos Perfecto Esto para vender Eh Coraza de chatarra Yo tenía Coraza con parches Esta que me da 5,9 Y para Esta me da 8,7 8,7 Y esta Sí Me da mejor esta Para Y Entonces esta la vendemos También Y esto Armadura de pierna Esta A ver Bien Perfecto Esto es para vender Entonces Y A ver si tengo clavos Como para hacerme otra caja De estas Porque ya me está quedando El chico esto Clavos Tenía por acá 5 No me da No me da Guardo esto Guardo esto Eh Esto Bueno Vamos a poner A fundir un poco De cosas que tenía Por aquí Eh Y gente Ya está Yo fuera de cámara Son las Tengo tiempo Todavía Hacer cositas Fuera de cámara Me voy a poner A terminar De mejorar Aquello Adokin Que de hecho Me tengo que hacer Más Adokin No Sí 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 Dame todo Lo que puedas Eh Bueno Esto es para vender Dijimos Esto me lo voy a comer Ya mismo Ya mismo Y para Me voy a llevar Eh Me tengo que llevar Esto para la base Me tengo que llevar Esta Las balas Ya me lo voy a poner acá Porque si no Después me voy a olvidar Eh ¿Qué más? Eh A ver Kit médico Esto también Esto también Todo lo que es medicina Me lo llevo Eh Esto para reparar El cuchillo En caso de que se me rompa Kit de reparación Tengo Llevo también Eh ¿Qué más? A ver La comida Que tenía por acá Esto Y había uno Que era El rompecráneos Este Bien Después de acá Me voy a llevar Estas vendas Por si acaso Que Sirven para algo Sirven Eh Megachoque Agua Regeneración De resistencia Velocidad de marcha Duración Esto lo voy a dejar Esto no Esto no Un café Que me da Un café Me da Eh Agua Resistencia al frío Regeneración de resistencia Esto no Tendría que poner Esto que me da Agua Regeneración de resistencia Alguno de esto Me la tengo que llevar Eh La cerveza Que es lo que me da Daños por Daños por pelea Resistencia de turbimiento Y me llevo una cerveza Por las dudas también Esta me la voy a dejar acá Esta agua la tengo que poner a A cocinar Y bueno Más o menos por ahí ¿No? Más o menos por ahí Con esto yo creo que Más o menos Me voy a defender Vamos a ver Vamos a ver No sé Eh Esta me la llevo Para reparar la La porra La tonfa Esta Eh Vamos a poner El agua esta Acá Acá Dame los cinco Ahí está Y para Me voy a meter esto Para vender Esto es para vender A ver Tac 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 Esto es para vender Perfecto Bueno Después acá Tengo que dejar La pala Esta Bueno Esta me la llevo Para Las plumas Estas La dejamos por ahí Y estas son Estructuras Que tengo que Que cambiarle A A los cubos ¿No? Ahí Bueno Perfecto Más o menos Creo que Estamos Casi Casi Preparados Más o menos Tampoco Tampoco Tanto Bueno Esto lo apagamos Para no Desperdiciar Fuego Arcilla y latón Tenemos Plomo tenemos Nos falta hierro Quemar acá Arena Ah arena No sé si la tengo que usar Acá O la hormigonera Ah Pará Hablando de hormigonera Punto Otra vez Se va a poner a llover Pero la puta Acá Para la hormigonera ¿Qué necesitamos? Acá Higienaría avanzada Manitas No Manitas no Pará A ver ¿Qué es lo que necesito Para la hormigonera? ¿Qué es lo próximo Que quiero hacerme? Hormigonera Esta Ingeniería avanzada Ingeniería avanzada Ok A ver Ingeniería avanzada Ingeniería avanzada Acá Estos habilidades Ah bien Sí, sí Acá Está Perfecto Perfecto Bien Y para la hormigonera ¿Qué necesito? Arena fina Que tengo Piedra y cemento Pero si ya mismo me la hago Entonces Pará, pará, pará Arena fina Dijimos Cemento tengo acá Arena fina Sé que tengo acá Y ¿Qué más será? Piedra pequeña No tengo piedra pequeña Encima Ah, mirá Gasté toda Pero pará Que la piedra pequeña La consigo acá En nada La piedra pequeña La consigo en nada Acá Vamos a picar un poquito De esto Ya tenemos la hormigonera Gente Y nos ponemos a fabricar Cemento También Que es lo próximo El próximo nivel De mejora Que tenemos que darle A lo que es Todo lo que se ha dado aquí Ya le damos Este Buah Cómo estamos Con la resistencia Que el tema El hambre Y la sed Todo es un problema Te tira mucho Para atrás Bueno Bueno Yo creo que ahí Ya me la puedo hacer ¿No? Ah, pero Para un poquito No me la deja hacer La hormigonera ¿Por qué ahora me dice Que necesito más cosas? Ah La mezcla de hormigón Es lo que No, cualquiera La mezcla de hormigón Es lo que yo estaba mirando Para la hormigonera Necesito otras cosas Ok Ok, 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 ok A ver Parecía que era muy poca cosa Que me pedía la hormigonera Pero Pero bueno Está Igual A ver Igual capaz que tengo Lo que me pide Eh Resortes No tengo Resortes No tengo Bueno Nada Entonces pará Me guardo Me vuelvo a guardar esto 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 Y Para conseguir Resortes Y eso Tengo que Desguazar cosas Y para eso Necesito La La llave francesa Esta La llave inglesa Esa llave la puedo hacer yo A ver Llave inglesa Esta Que necesito Y he reforjado Tengo Piezas mecánicas No sé si tengo Tante Cinta de embalar Tengo 6 piezas mecánicas Decime que tengo Eh 4 piezas mecánicas Mirá vos Mirá vos No me la puedo hacer Y he reforjado Tengo que tampoco Tengo Tengo uno Nomás Bueno Entonces nada Gente Olvidémonos De momento De lo que es La hormigonera De momento Olvidémonos De lo que es La hormigonera Y un motor Necesito también Pero para eso Necesito una llave inglesa Bueno Nada gente Me despido por acá Ya se viene casi La noche Y tengo que Fuera de cámara Mientras se escucha Ladrar mi perrita Como siempre de fondo Tengo que mejorar Todo eso gente Que va a ser lo único Que voy a poder hacer Antes de la horda Así que Me va a dar Justito para mejor Eso a Doquín Intentar soportar La horda Ahí dentro Con lo que podamos Con lo que podamos Así que Nada gente Al próximo capítulo Ya nos vamos a encontrar Próximos a la horda Inclusive nos vamos a encontrar En la horda Porque ya van a ser las 10 Cuando yo Me ponga a grabar El próximo capítulo Ya vamos a ir de lleno A la horda Así que Nada gente Va a estar complicado Porque estamos Mal de hambre De todo De todo Pero bueno gente Acá por suerte Tengo un poquito de agua Acá Desactivamos esto Y yo me llevo Todo esto para Para el baúl Y me trato de organizar Lo mejor que pueda Para enfrentar La horda Primer horda Que esperemos Poderla Pasar Tranquilamente No va a ser Pero por lo menos Intentar pasarla Que eso ya va a ser mucho Así que La gente Ya saben Ahí debajo Encuentran todo Esperemos vernos En la próxima Con una horda Tranquila Y que la podamos Llevar bien Y nada gente Cuídense Buena vida Para todos Recuerden que ahí está El canal de Chacal Como siempre le digo Canal de otros amigos Y nada Me dejo de hablar Porque si no Pierdo tiempo Y se me va la hora Y se me va la chance De mejorar la anti horda Nos vemos gente Buena vida Chau Chau